saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín les había prometido que íbamos a elaborar el sustrato para esta hermosa hortensia también la cambiamos de maceta ella ha estado bellísima aunque no es recomendable hacerlo en floración te mostraré la manera más aceptable para poder realizar el trasplante efectivamente así es que empecemos con el vídeo en el anterior vídeo que le hicimos a esta hortensia hablábamos sobre sus cuidados y cultivos pero te había indicado que le íbamos a realizar un cambio de maceta y es lo que vamos a explicar ahora también quiero añadir que mostraba en este clic de vídeo donde la había posicionado para que se protegiera del sol en mi país el sol es muy fuerte pero he tomado en consideración que no solamente le debo proteger del sol sino más bien del ambiente cálido lo básico para el cuidado de las hortencias es la iluminación la temperatura el abonado y el sustrato por eso en este vídeo informativo te voy a mostrar el tipo de sustrato casero que utilizo para mis hortencias o específicamente el grupo de planta que se conoce como acidófilas muchas veces cuando hablamos de plantas que soportan la luz parcial no tomamos en cuenta la temperatura ya que la mayoría también suelen ser muy cálidas y las plantas se desmejoran el ambiente cálido que les rodea lo que hace es que las hojas o las flores de las plantas se tornen decaídas un poco mareadas eso le pasó a mi hortensia una mañana por ello tome medidas en el tipo de sustrato a utilizar quiero mostrarte lo detalladamente en este vídeo para las hortencias es importante que el ph sea bajo por eso tenemos algunos elementos orgánicos en casa que podemos utilizar a la hora de realizar la mezcla con la tierra del jardín y así ubicar el ph para que sea el indicado para este tipo de planta acidófila algo que no veremos quizás en lo inmediato en este vídeo informativo es que las plantas acidófilas necesitan mucho de que le agreguemos un fertilizante a base de quelato de hierro ya sabes que hemos elaborado un purín de cebolla esto es efectivo para agregarle este elemento a nuestras plantas acidófilas así que te recomiendo que lo estés realizando con frecuencia y que ubiques cuáles son las plantas en tu jardín que necesitan este tipo de nutriente ya que le estás agregando cada 20 días el purín de cebolla las plantas como la hortensias las salidas y muchas más que son acidófilas no sufrirán de clorosis por esto es importante que lo ubiques en tu diario de jardín ahora te quiero mostrar los elementos que utilizaremos para la mezcla del sustrato para hortensias la mezcla que voy a preparar tiene pajillas de arroz con gallinaza esta pajilla de arroz con gallinaza es excelente porque le aporta a nuestra composición el ph adecuado este material también tiene nitrógeno fósforo potasio azufre y algunos micronutrientes la aplicación al suelo es excelente porque no sólo se compone de materia orgánica sino que le agrega fertilidad y calidad al tipo de suelo que utilizamos para nuestras plantas así que le vamos a agregar una porción a nuestra mezcla le agregaremos entonces ubica un envase adecuado para llevar las medidas esto es lo que yo hago siempre prácticamente ubico entonces dos medidas de gallinaza una medida de tierra de jardín y una medida de gravilla también le vamos a colocar que te lo mostraré en lo adelante dos medidas y medias de nuestra tierra orgánica esta mezcla le aportará el ph adecuado a nuestras plantas las piedritas perlitas que puedas encontrar le va a proporcionar aireación a la mezcla y obviamente siempre les he dicho nunca utilizamos la tierra de jardín sin ningún otro elemento para mezclar siempre la mezclamos con algo antes que todo quiero mostrarte que la gallinaza junto con la pajilla de arroz no se debe utilizar en lo inmediato yo la dejó en reposo por dos días al sol para que ésta evapore algunos gases así las raíces de nuestras plantas podrán estar cómodas en este tipo de suelo ya que tiene muchos nutrientes luego que ya esté seca quedará más sueltecita menos compacta así como la que te estoy mostrando y la podemos utilizar a toda confianza porque nuestras raíces recibirán los nutrientes que necesitan ya he realizado la mezcla todo está listo ahora sólo te voy a mostrar lo que considero como tierra orgánica o compost y la fabricó en casa este proceso quizás no se te haga tan difícil si lo realizas en buenas cantidades y lo guardas para tus próximos cultivos ya sabes que lo que más me gusta es replantar cultivar volver a sembrar te recomiendo que veas el vídeo informativo sobre la realización de este tipo de sustrato orgánico este comprende lo que son los restos de cocina al juntos de cierta capa de hojas secas trituradas ramas secas trituradas le echamos también lo que es aceril natural esto tiende a tener un proceso de descomposición y luego se deja secar no es tan difícil cuando tienes cierta práctica por esto es importante siempre empezar a realizar estas actividades en tu jardín con tiempo de igual forma puedes comprar en la tienda algún tipo de sustrato orgánico puedes utilizar el humus puedes utilizar la orgánica te quedará bastante bien con tu mezcla solamente agregarle las piedritas y agregarle algo de la tierra de jardín vamos a utilizar esta maceta que tiene aproximadamente 26 centímetros en la que he utilizado en varias plantaciones y le he realizado ciertos agujeros en el fondo para que mi hortensia pueda tener el riego adecuado ya que la a ella le gusta sentirse fresca pero nunca nunca encharcada le he realizado varios agujeros esta hortensia o cualquier otra planta acidófila requiere que entonces para tu poder lograr que el sustrato en tu propia casa esté adecuado le agregues mantillo humus le puedes agregar también cáscaras disecadas de naranja restos de café ya secos etcétera a este tipo de mezcla le puedes también añadir perlita arcilla expandida yo le he agregado gravilla porque tengo buena cantidad en el patio y la utilizo para mis cultivos así también la tierra no estará tan compacta para un nuevo vídeo te hablaré que dependiendo del tipo de suelo será el color de las hortencias pero no lo haremos en este momento porque no se ajusta al tipo de vídeo que realizamos ahora voy a proceder a colocar mi hortencia en este nuevo sustrato y en esta nueva maceta esto era lo que te decía al principio que tiene que ser con mucho cuidado ya que nuestra hortencia está en floración y debido a esto como ya les he dicho las plantas no se deben trasplantar cuando están en este periodo pero es importante porque la maceta es muy chica y no quiero que sus raíces se debiliten así que le vamos a colocar a la maceta nueva otra adentro para que mientras le vamos echando el sustrato se quede el espacio indicado para colocar nuestra hortencia así ella entonces no se verá afectada por el trasplante recuerden no llenar demasiado la maceta con el nuevo sustrato ya que a los dos meses le vamos a colocar otra capa por encima de un sustrato nuevo para que entonces renueve los nutrientes voy a proceder a sacar mi hortencia de su pequeñita maceta para llevarla a su nueva maceta recuerda que solamente vamos a sacar la hortencia sin maltratar sus raíces para que esto se pueda llevar a cabo no debes regarla el día anterior así te será más fácil entonces sacarla puedes entonces presionar un poco la maceta para sujetarla al espacio donde la hemos colocado pero no mucho ella irá buscando sus pequeñas raíces el sustrato nuevo para alimentarse las hortencias son amantes de climas frescos suaves de ambiente semi tropical es por ello que para que no le falte esa frescura esta maceta trajo su propio plato me encantó comprarla de esta forma porque así sé que cuando riegue mi hortencia tendrá la frescura que necesita para durar dos días más hasta el próximo riego le vamos a colocar en un ambiente donde reciba luz parcial pero que esté fresco recuerda que ya te había dicho que no le gusta nada cálido nunca llegarás a humedecer completamente el sustrato solamente coloca el plato para que éste reciba el líquido y en la parte baja de la maceta recibirá entonces las raíces de nuestra hortencia lo que necesita para alimentarse entre riegos y riegos ya hemos finalizado el trasplante de nuestra hermosa hortencia le hemos colocado en una maceta nueva le hemos ubicado un sustrato casero que hemos realizado recuerda no llenar completamente la maceta ya que le debes restaurar en dos meses con la misma mezcla colocarás una ligera capa de un sustrato nuevo en el tronco de la planta no era aconsejable trasplantar la enfloración pero estaba en una maceta muy chica y temíamos que las raíces no soportarán más espero que este vídeo instructivo te haya gustado y que puedas realizar este trasplante en tu casa y que puedas tener también una hortencia así de hermosa en tu casa gracias por compartirlo que Dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más vídeos como éste si te ha gustado este vídeo dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más vídeos como éste gracias por ver el vídeo